Yo, ese video mola, ese video mola Yo, yo, yo El Scrap es en el EZ Y ahorita no nos está pasando de ronda Pasando de ronda Yo, yo, sale Scrap Vamos en 3, 2, 1 Me da la libre y pido hacer freestyle Sé lo que hay y me pide Si keep it, me dice goodbye Tonight alguien me sigue Me sigue o no me sigue Te gusta mi freestyle Sigue la que hay Mato cucarachas con ray Y uno que otro rapero con freestyle Voy a salir a la noche Lo que hay Tonight quien pido all day Hola Ibai Hola Ibai, que es la que hay Yo hago freestyle Te mato la pasta por pay Yo como tolpe pay En un tronco, que es la que hay Ando con mi motorronco All right, all right Yo también hago esa jugada Loco de hacer palabras demasiado elaboradas Vienes con el Joker cagada Terminaste siendo un payaso Después del cuento de hadas No es Joker Es Joker Okay Oh, Frey Silente So Clay Oh, oh, rey Soy la ley Como que Que andas en tu moto All right, all right Pero estás escuchando Que hay, que hay Te gusta mi flow Freestyle, freestyle Esto es talento No pull line, line, line No pull line, line, line Eso dicen los hablando live Yo tan rapero Tú tan kudai ¿Qué hay? Bye Ay, tú eres copyright May, ya detecté tu freestyle May, vete loco Yo soy un rapero que sale No pierdo las instrumentales Un rapero loco en los leales Que no habla de metales Solo mata con las vocales Claro que soy kudai en pleno soporte Déjame que me haga el corte Ay, se me van pa'l norte Lo meten en un estuche Un corte Dudo que esto lo soporte Mi estilo Y dudo que este corte Soporte el filo Ay, yo el vinilo Hago que aporte el vinilo Tengo un estilo Parecido al del norte Del norte, o sea, de mi gente Donde yo vivo yo Y soy independiente Hace un corte en su cuello Para siempre Este es crack Me salió mejor Que yo que tengo al frente Otro es crack Otro es crack Otro es crack Otro es crack Hey, grábalo con flash Chao Vete Estás de más Vete hermanito Descanse en paz Muy buena Hecho de estilo Muy buena Batallón Y todos y la atrás Puro racipe Puro racipe Pierito A la cuenta de 3 2 1 Replica 4 por 4 4 salidas Vale una réplica más Y la réplica 2 por 2 Sale el que terminó En 3 2 1 Sale el que terminó Y el que te terminó En términos generales De no hacer deporte Él dice que es un DJ Y en el corte Y su mayor clavada Fue decir del norte Que terminó No terminó Con disimulo Voy a meter mi nombre Por tu culo Con disimulo Me sale oscuro Todo lo que te miento Te lo juro Lo juro Yo también lo juro Lo juro Digo la verdad Aunque a veces suene duro Loco yo he sentido figurado Como yo te lo Configuro Este rapero lo desfiguro Lo desfiguro Quieres figuritas repetidas No llenes el árbol Poco común Soy como el mármol Te calco encima del árbol Juro hardcore Te lo imparto Te lo imparto Vete para tu cuarto Y cuando rapes acá Vienes y representas Los hardcore Métete a los cerdos Cuando no estén en el charco Por fin vas a llegar A lo que es lo más alto Llego a lo más alto Y si piso el charco Tengo un medio hermano Que era medio narco Ey voy para tanto Y es un atraco Puro laraco No sabes de berracos No sé de berracos Yo no sé de berracos Solo sé de gente callada Que hace atracos Que su hermano Era medio narco O sea era medio No era tanto Era santo Era santo Porque en el nombre del Padre Y del Espíritu Santo Obvio que era santo Pero no lo era tanto Si nos buscas en la calle Y te contarán cuántos No ¿Me contarán cuántos? No me contaron Esta sigo preguntando No Del Espíritu Santo Yo te salvo Con esta vale En nombre salmos Últive Ey ¿Qué pasa? Esta espalda ¿Quién te respalda? Le estás preguntando A mi guardaespalda Y somos 500 300 te falta Tiempo Mollec Scraps Piero pizza Piero pizza Scraps Jurao A la cuenta 3, 2, 1 Pasa Scraps Un número Dejado